Hola, hoy quiero mostrarte el plano arquitectónico de esta casa habitación para un terreno de 10 metros de frente por 20 metros de fondo este diseño lo desarrollé en dos niveles y contiene tres recámaras en planta alta y una recámara más en planta baja para los abuelitos de la familia o para un huésped que tengamos en algún momento entonces así está este diseño pero voy a mostrártelo más a detalle en un momento antes déjame preguntarte algo vas a construir tu casa y necesitas saber cómo optimizar tus espacios para que sean funcionales, confortables, bonitos e impactantes y además sacarle el mayor provecho a tu terreno para que tu inversión sea segura no te preocupes si deja de buscar por internet lo que necesitas es tener en tus manos un diseño que te proporcione toda la información ordenada para que puedas construir tu casa con seguridad tengo un proyecto que contiene el plano arquitectónico con fachadas y es muy fácil de adquirir lo explicaré en detalle más adelante porque antes déjame presentarme contigo soy Rigo Salgado y llevo más de 20 años diseñando, supervisando y construyendo casas habitación y ahora es un gusto poder compartir contigo un nuevo diseño de casa que he realizado es un diseño que necesitas tener en tus manos porque ya está listo para construirse solamente le entregas el plano arquitectónico a tu constructor de más confianza y podrá comenzarte a realizar la casa que has soñado ¿Sabías que si construyes sin planear tu casa es mucho más caro y riesgoso que cuando tienes tu diseño resuelto desde antes de comenzar a poner la primera piedra? tener tu diseño resuelto anticipadamente funciona perfectamente bien y podemos comprobarlo recurriendo a un principio del célebre doctor Stephen Covey donde vas a uno de sus más importantes hábitos comenzar con el fin en mente es el principio de que todas las cosas se crean dos veces siempre hay primero una creación mental y luego una creación física en caso contrario si no hacemos primero la creación mental después en la segunda creación física cuando construyas tu obra tendrías que hacer muchísimos cambios muy costosos que pueden duplicar tu presupuesto original y estarías gastando mucho más dinero del que pudiste invertir en la elaboración del proyecto la creación mental si adquieres hoy mismo los planos mañana mismo te organizas con tus constructores y pasado mañana estarás comenzando a realizar tu obra explicaré cómo conseguir este diseño más adelante entonces hablemos de resultados por un momento aquí te muestro algunos comentarios de los clientes con los que hemos trabajado mira aquí te voy a mostrar mira dice aquí uno de mis clientes buenas tardes Arky quería avisarle que prácticamente ya acabé con mi proyecto de la casa me quedó todo muy bien me gustó mucho el diseño y todo eso es lo que dice uno de nuestros clientes incluso dice mucha gente que ha ido a mi casa le gustó como la diseñó y ya me preguntaron referencia a usted ya lo recomendé con un amigo un primo ves fue un primo a su casa y ya me recomendó que bueno te agradezco mucho él lo va a contactar para que le haga un diseño de casa le voy a dar su número para que le haga su diseño de casa muchas gracias mi estimado aquí bueno no le pongo el nombre del usuario por privacidad no doy a conocer su nombre bueno esta es mi página mi página de de este para realizar proyectos personalizados pero te estoy mostrando algunos de los testimonios que me han regalado algunos de mis clientes también otra persona me dice hola Rigo te quiero agradecer por el trabajo de fachada que me hiciste el favor de realizarme me encantó ya nada más ando cotizando el trabajo te reenviaré fotos una vez que esté terminada una vez más gracias y saludos que bueno te agradezco mucho mi estimado este es un amigo muy estimado que me contactó por facebook y le hice su fachada una vez que ya tenía su construcción pero quería una fachada que impactara y que fuera muy bonita entonces este también no pongo el nombre porque por privacidad no doy a conocer sus datos aquí me dice otra persona dice Arqui me comentó mi papá que le mandó el pago restante quiero agradecer toda la paciencia y mi papá quedó encantado con el proyecto mil gracias usuario por privacidad no colocamos el nombre este este amigo me está dando las gracias pero sin embargo yo quiero darle las gracias a él antes que nada yo también le di las gracias porque bueno él me depositó y se tardó mucho tiempo en darme instrucciones sobre su proyecto y ya como al medio año me llamó y dice sabes que ya voy a comenzar mi proyecto todavía tengo el descuento porque le di un descuento claro que si tienes el descuento porque porque ya habías depositado entonces me encargó el diseño que ya ahora era de su papá y su papá prácticamente me dio toda toda la toda la información que para que le hiciera su diseño y él me daba croquis pero estaba toda la idea ya toda la creación mental estaba ya plasmada ahí lo único que yo hice fue organizarle sus espacios hacerlo de forma técnica para que él le entregue a los albañiles ese plano bien y con ese proyecto ya le pudieron hacer su casa y también sacó los permisos obviamente con el municipio para que le dejaran le dieran el permiso para realizar su obra y tengo muchos más testimonios de éxito que más adelante los vamos a leer ahora voy a ser directo y claro has conocido algunas casas que tienen problemas de espacios mal distribuidos mala circulación problemas de iluminación natural mal ventilados con muros que estorban en medio de la casa arriba en el plafón unas traves bien feas y bueno todo esto es por no hacer una correcta planeación antes de construir una casa pero no te preocupes todo está solucionado en este diseño y funciona perfectamente bien aún si no tienes conocimientos de ingeniería arquitectura o construcción solamente tienes que darle los planos a tu constructor de más confianza y él podrá elaborarte tu obra comenzar tu obra de casa pues muy bien ahora sí te presento el plano arquitectónico para este diseño vamos a hacer el recorrido por estos planos vamos a hacer el recorrido aquí en estos planos para que veas la distribución y circulaciones ¿no? entonces comenzamos aquí vamos a comenzar desde aquí desde el acceso a esto esto es la calle mira aquí en esta parte esto es la banqueta tenemos aquí el acceso peatonal acceso peatonal esto es la barda de la fachada acceso peatonal y tenemos aquí un acceso vehicular con espacio de estacionamiento para un auto y un pequeño jardín aquí y jardín alrededor atrás la alberca por lo tanto vamos a dirigir todas nuestras vistas hacia la alberca nuestros espacios de convivencia hacia esta parte posterior del terreno entonces fíjate entramos aquí por el acceso peatonal y llegamos aquí está la puerta la puerta de entrada y podemos subir de una vez aquí a planta alta por medio de estas escaleras y principalmente podemos ir aquí al área de estancia donde está el comedor y la sala todo dirigido para que pueda salir directamente hacia el jardín donde está la alberca y para esta área tenemos la cocina aquí está su estufa refrigerador y su tarja bien aquí su ventana para iluminación y ventilación y salimos aquí a un patio de servicio que es este aquí está el lavadero lavadora y el boiler en esta parte de servicio bien entonces a partir de aquí tenemos un vestíbulo donde podemos ir hacia este baño dejamos un baño completo para que también tuviera oportunidad de que aquí algún huésped o alguien pueda venir y pueda bañarse también está su sanitario lavabo aquí también podemos pasar a la recámara número uno esta es la recámara para los abuelitos recámara uno aquí está el closet y este es el espacio de la recámara aquí tenemos un acceso hacia el baño baño para esta recámara precisamente de los abuelitos está su lavabo su sanitario y su baño bien entonces esto es en planta baja y aquí en la parte posterior una alberca todo esto en un espacio en un terreno de 10 metros de frente por 20 metros de fondo como te había dicho al principio aquí tenemos un jardín y entonces vamos ahora a ver la planta alta como ha quedado aquí subimos mira por medio de las escaleras y vamos a llegar a planta alta que está por acá aquí está la planta alta entonces veníamos subiendo y llegamos aquí a un vestíbulo tenemos una ventana aquí un ventanal entonces llegamos aquí a una pequeña estancia y tenemos un baño aquí que este baño va a ser para las tres recámaras ¿por qué? porque bueno así son los requerimientos de el propietario un solo baño para las tres recámaras sin ningún problema aquí tenemos la regadera el lavabo y el sanitario bien muy bien entonces aquí tenemos la recámara 2 que sería la principal en la planta alta este es su closet y tenemos aquí un cancel donde podemos salir hacia este balcón queda directamente quedamos arriba de el área de jardín con alberca mira desde aquí puedes ver tener interacción con esta área recreativa entonces de aquí también podemos pasar a la recámara número 3 que es esta este es su closet y también tiene su cancel para salir aquí al balcón y estar en contacto con esta área de convivencia bien y la recámara número 3 aquí está con su closet y su ventana y tenemos por en los en los laterales tenemos un espacio de pasillo porque bueno la construcción queda aislada de la barda perimetral bien esto esta es este es el diseño desarrollado en dos niveles contiene como vimos ya tres recámaras en planta alta y una recámara más para los abuelitos en planta baja bien y entonces aquí tenemos las medidas de cada uno de los espacios como puedes ver si ya tiene sus medidas de esta de recámara de sala comedor y los espacios de acceso también mira como puedes ver aquí 295 para el acceso y 180 del acceso peatonal 295 acceso vehicular y esto sería en un terreno de 10 metros de frente por 20 metros de fondo aquí están las medidas aquí también de la planta alta estas serían las medidas mira bien para la referencia de medición de cada uno de los espacios bien entonces aquí tenemos este diseño también tiene tiene sus fachadas y su corte aquí con las alturas y lo necesario para interpretarla y poder construirla entonces aquí mira aquí está el plano aquí vamos a vamos a verlo listo para imprimirse aquí está este sería el plano en formato de 60 por 90 aquí tu servidor Rigoberto Salgado entonces con el plano arquitectónico lograrás construir la casa de tus sueños de forma segura sin tener que arriesgar tu dinero construyendo de forma empírica o con las ideas sin claridad que te vayan llegando durante la obra pero te quiero compartir más testimonios de algunos de mis clientes con los que he trabajado aquí mira otro de mis clientes me dice si recomiendo al arquitecto Rigo mi experiencia es muy positiva había ya comenzado a construir y gracias a que mi esposa encontró el anuncio de la asesoría del arquitecto Rigo nosotros pudimos mejorar mucho las recámaras y sala comedor con una cocina de acuerdo a nuestro gusto por eso estamos muy contentos recomiendo al señor Rigo gracias muchas gracias también a ti mi estimado porque me contactó su esposa y ahorita él es el que me está escribiendo pero bueno aquí lo importante es que pudimos salvar su proyecto que no lo tenían tan claro entonces yo les ayudé para que al final obtuvieran el proyecto que necesitaban al fin estaban haciendo una gran inversión y lo mejor es que les quede su casa como a ellos les gusta entonces aquí tenemos otro testimonio arquitecto Rigo voy a construir en un terreno 6x20 me gustaría saber si pudieras diseñar unos planos la casa sería de 3 pisos cada piso independiente claro que sí tomé este proyecto en un terreno un poco reducido pero sacamos el proyecto dice hace unos años atrás me hiciste unos planitos que me fueron muy útiles y gracias a ello pude construir mi casita y hoy me gustaría construir para alquilarlo y tener una entradita más claro que sí fíjate cómo es importante tener un buen diseño para que para que tú puedas realizar tu obra y que sea rentable que te deje rendimientos por alquilar tu casa o alquilar alguna propiedad en algunos casos también hay personas que me han encargado proyectos de departamentos y ese es un negocio muy lucrativo claro cuando sabes administrarlo bien siempre usuario bueno por privacidad no coloco el nombre y también muy buenos días estimado arquitecto le informo que ha sido superada la prueba con nuestro diseño todo ok muchas gracias porque me está diciendo esto mi clienta pues porque ya pudo le pudieron dar los permisos de construcción e hizo su construcción era una casa para venderla también dice aquí otro de mis clientes Rigo el cliente ya autorizó los últimos planos que me mandaste con este diseño se irán ya se autorizó y es sobre el último que me pasaste ayer buen trabajo Arqui perfecto este amigo es un constructor y yo lo que le ayudé es hacer el diseño lo presentó ante sus clientes le aprobaron la obra y vámonos ya están sacando los permisos lo sacaron y construyeron su obra perfecto entonces estos son y tengo muchísimos más testimonios de éxito garantizados y por eso te los quiero presentar para que no por presumir sino para que tú veas hemos estado trabajando para dar los mejores resultados a nuestros clientes y amigos entonces vamos a pasar aquí y bueno pues con este plano arquitectónico tú puedes lograr construir la obra de tu casa que has soñado sin tener que arriesgar tu dinero por construir de forma empírica o con las ideas sin claridad que vayas obteniendo durante la obra imagínate ahora para realizar tu obra con estos planos pues no necesitas ser un experto en ingeniería arquitectura o construcción podrás ya con estos planos organizarte con tu equipo de trabajo y podrás ya comenzar a realizar tu obra sin ningún problema ahora te comento que este diseño lo hice para un cliente real quien pagó 470 dólares pero bueno tú no vas a pagar ese precio porque ya el diseño está realizado y voy a ofrecerte un gran descuento aquí abajo en la descripción de este video te doy las instrucciones para que puedas obtener todo ese descuento que te voy a dar al adquirir este diseño y por qué te voy a dar ese gran descuento bueno te platico que cuando yo personalmente aprendí a utilizar las herramientas tecnológicas para dar a conocer todos mis proyectos tomé una decisión decidí ayudar a personas como tú para que puedan obtener lo mismo que mis clientes más cercanos pero a un menor precio por lo mismo tomé la decisión de darte un gran descuento al adquirir este diseño de casa para terreno 10x20 porque estoy buscando mil personas que se beneficien con los diseños que yo he realizado ahora si haces tu compra hoy mismo con este gran descuento que te estoy ofreciendo aquí en la descripción te doy las instrucciones si tú haces hoy mismo esa compra entonces te voy a dar de bono de regalos las fachadas tridimensionales como ves aquí con acabados de materiales también te voy a dar esas fachadas y te voy a dar nada más y nada menos que el modelo tridimensional para que puedas visualizar tu casa terminada cuál es el modelo tridimensional te lo voy a mostrar este es el modelo tridimensional de la casa mira este también te lo voy a dar de como bono de regalo ahí está mira vas a tener este modelo tridimensional te lo muestras a tus constructores y ya ellos van a tener una idea más clara de lo que van a construir mira ya lleva acabados de materiales y este también va como bono si haces hoy tu compra entonces no sabes el gusto que me dio haberte presentado este proyecto que he realizado es un nuevo proyecto que he realizado me dio mucho gusto presentártelo espero que puedas aprovechar esta promoción que estoy realizando por tiempo muy limitado dale clic abajo vienen las instrucciones abajo de en la descripción de este vídeo o a los lados donde tú encuentres esa 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 indicación para que puedas ver cómo adquirir este plano entonces te mando un fuerte abrazo mi nombre es Rigo Salgado y nos vemos en el siguiente vídeo